Sí compañeros, vamos a darnos una vuelta por Valencia, de paso la conocéis un poquito porque hay unos sitios súper chulos y os voy comentando las características y funciones que trae esta bicicleta porque no es solo una bicicleta, son tres bicicletas. Es una bicicleta normal y corriente, es una con pedaleo asistido y es una especie como de motito porque simplemente apretando el puño funciona. Os voy a decir las características o especificaciones técnicas de la bicicleta. Tenemos un motor eléctrico de 250 vatios, aquí lo tenemos en la parte trasera, también vemos el cambio Shimano de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 velocidades. Tenemos freno de disco trasero, tenemos freno de disco delantero, tenemos luz delantera, tenemos catadióptrico en la parte trasera, asiento regulable, manillar regulable, de aquí es de donde cambiaremos las marchas, así bajamos y así subimos. El puño, acelerador y por este lado tenemos la pantalla LED digital que con luz se ve pero evidentemente hace mucho sol y igual no se ve tan bien como cuando no pega el sol, pero de todos modos tiene una buena visión. Tenemos para encender y apagar la luz delantera y el claxon. Freno trasero y freno delantero. El cuadro es de aluminio y tiene un peso total de 18 kilos y medio. Algo también importante que decir es que las ruedas son hinchables, son con cámara de 20 pulgadas, o sea que lo que es luego reemplazar la cámara o la cubierta no hay problema porque es una medida bastante estándar. Estándar. Según ficha dice Fido que tiene un alcance de 80 kilómetros, yo en puño he hecho 35 kilómetros y aún quedaba una raya, podríamos haberlos tirado hasta los 40 perfectamente y estamos hablando de solo puño, no usé prácticamente nada la asistencia, o sea el pedaleo. Así que pedaleando pues perfectamente podemos hacer entre 60 y 70 kilómetros, igual a los 80 no llegamos, pero sí hacemos muchísimos. Ah, por cierto, tiene una batería de 10.400 miliamperios. Su consola LED es súper sencilla, simplemente tiene dos botones, encendido y apagado, y el de abajo es el de cambiar de modo. Modo 1, 25% de ayuda al pedaleo. Modo 2, 50% de ayuda. Y modo 3, 75% de ayuda al pedaleo. Si queremos más ayuda, o sea el 100%, tendremos que darle al puñito. Y si no queremos ninguna ayuda, simplemente apagamos la bicicleta y en ese momento estaríamos haciendo el 100% de la fuerza. Ahora llevamos 9 kilómetros. Para saber los kilómetros totales, apretamos seguidos y estos son los que he hecho 44. Volvemos a apretar y volvemos al 9, que es los que llevamos hecho en este viaje. Y para la gente que quiera quitarle la limitación, súper sencillo. Yo no lo voy a hacer porque yo quiero que siga limitada a 25, porque por ley es el máximo que pueden coger estos vehículos. Aunque es capaz, lo dicho, que alcanza de 30 a 34 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando esté apagada, apretamos la manija de freno y la encendemos. Esperamos como 5 segundos, soltamos y se habrá quitado la limitación. Y a partir de ahí, pues nada, simplemente apretando aquí el puñito, nos alcanzará su velocidad máxima. Vistas las características técnicas, voy a hacer un plegado y desplegado para que veáis que es bastante sencillo. Comenzamos. Bueno, y ya está, he cometido bastantes errores, pero bueno. Para que veáis que se queda en algo bastante chiquitito, ¿de acuerdo? Vamos ahora a hacer la inversa, a desplegarlo. Y ya está, así de simple y así de sencillo. Y ya hemos llegado al final del vídeo, voy a dar mi opinión respecto a esta bicicleta eléctrica. Ningún sitio mejor, ¿verdad? Que la ciudad de las artes y las ciencias. Fido DS4, bicicleta, moto, yo creo que es un 3 en 1 porque es bicicleta. Si no queremos cargar la batería, pues no la cargamos. Bicicleta asistida, con motor, 3 velocidades distintas o 3 ayudas distintas. Y motito o pequeña motito eléctrica. No tenemos ni que pedalear, así que para mí es una muy buena opción si nos vamos a mover por la ciudad. Si vamos a coger terrenos de tierra, bueno, se queda corta porque no tiene suspensión. Pero por ciudad es una auténtica maravilla. Y os puedo decir que la autonomía que tiene, aunque vivamos en una ciudad extenuadamente grande, vamos a poder ir de un sitio a otro sin problema. Realmente no se puede pedir mucho más. Bueno, sí, tenerla gratis. Y estamos de suerte. ¿Por qué? Porque Fido está haciendo un sorteo de una unidad igual que esta. Bueno, en la descripción del vídeo dejo el enlace. Termina el 10 de julio del 2020. Así que si veis el vídeo antes de esa fecha, nada, pues ya sabéis. Bajáis y os apuntáis al sorteo. Porque, oye, está súper chula y si es gratis, pues mucho mejor. Pero si no quieres esperarte o crees que no vas a tener suerte como para poder llevártela gratis, puedes ir al enlace a la tienda. Creo que está de oferta. Y lo dicho, creo que es una bicicleta eléctrica que no te va a defraudar. Si te la compras, vas a sacarle muchísimo rendimiento porque tiene un montón de potencial. Y pues nada, no me enrollo más. Aquí en el canal de Llega Vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.